Siempre fui yo mismo En el vuelo de mi vida Quien trazo mi ruta Mi sendero Mi camino Trabajé mi suerte Con delirio día a día Tropecé mil veces Y aprendí a volar Y mité el esfuerzo La constancia de las olas Que desgastan a las rocas Siento agua Nada más Preferí la gloria A una vida sin sentido Aunque no es de rosas El camino hasta llegar Pero esa nadie importa Se asomaron a mi cuna Por si acaso había basura Propia y fácil día y ea Y encontraron tras mi puerta Los amores que me arropan Cuatro estrellas Mis recuerdos Mis canciones Donde grito Toda, toda Mi verdad Trabajé mi suerte Con delirio día a día Tropecé mil veces Y aprendí a volar Y mité el esfuerzo La constancia de las olas Que desgastan a las rocas Siento agua Nada más Preferí la gloria A una vida sin sentido Aunque no es de rosas El camino hasta llega Pero esa nadie importa Se asomaron a mi cuna Por si acaso había basura Propia y fácil día iré Y encontraron tras mi puerta Los amores que me arropan Cuatro estrellas Mis recuerdos Mis recuerdos Mis canciones Donde grito Mi verdad Pero esa nadie importa Se asomaron a mi cuna Por si acaso había basura Propia y fácil día iré Y encontraron tras mi puerta Los amores que me arropan Cuatro estrellas Mis recuerdos Mis canciones Donde grito Toda, toda Toda Mi verdad Toda, toda 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 Eso que llaman amor Es un ser vivo que lleva el rumbo Buscando posarse en algún corazón A un desnudo posarse en el tuyo a la vez Que en el mío depende la suerte El azar o el destino No existen coartadas, programas previstos Si llega te llega y empieza el delirio Eso que llaman amor Que disfrazamos de ángel con alas Desnudo con arco, con flechas directas Al alma que vienen del cielo O de algún paraíso Al darnos la vida, la gloria, la dicha El placer más divino Pues eso que llaman amor Que ya viene cuajado de llamas Que ríos y ni mares apagan El hombre tan torpe y tan necio De un soplo lo extingue, lo hiere Y lo mata Eso que llaman amor Que se viene quemando por dentro Lo enfría los días, el tiempo Se hiela los besos Eso surge otro sueño que acaba Con eso que llaman Amor Eso que llaman amor Que disfrazamos de ángel con alas Desnudo con arco, con flechas directas Al alma que vienen del cielo De algún paraíso A darnos la vida, la gloria, la dicha El placer más divino Pues eso que llaman amor Que ya viene cuajado de llamas Que ríos y ni mares apagan El hombre tan torpe y tan necio De un soplo lo extingue, lo extingue, lo hiere Y lo mata Eso que llaman amor Que ya viene quemando por dentro Lo enfría los días, el tiempo Se hiela los besos O surge otro sueño Que acaba con eso que llaman Amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!